¿Qué es lo que une a dos personas más allá del tiempo y del espacio? ¿Qué es eso que hace que el mundo entero parezca estar en perfecta armonía? Sí, el amor. Ese sentimiento que nos conecta de una manera única. Y ahora... Te quieres sumergir en esa experiencia de amor y de conexión. ¿Pero qué pasa cuando... Eso que es para ti... Ya no es para ti. ¿Cómo lo vuelves para mí? Para mí... Este mundo a ti te hizo para mí.